Hola, bienvenidos mi gente Llevamos dos de plata Yolimar Rojas debe hacer como Usain Bolt en su momento Competir y era el oro seguro para Jamaica Tiene que demostrar hoy que es la mejor del mundo Que fue la mejor del mundo en estos cuatro años Luego de haber sumado la plata en Río Y tener esa jerarquía Y hacer lo que tiene que hacer No hay de otra Yo creo que yo pronostico cinco medallas para esta delegación Ya tenemos dos Ojalá por lo menos una sea de oro Bueno mi gente, tras la primera semana de competencia Es oportuno analizar cada detalle de la delegación venezolana Todos estamos ansiosos porque Yolimar Rojas se cuelgue mañana a la preciada Áurica Pero desde el primer día es destacar cada uno el esfuerzo de nuestros atletas Empezando por el ciclismo de pista Donde el nuestro se mantuvo Entre los primeros lugares en la fuga Los 192 primeros kilómetros Faltándole tan solo 40 kilómetros Y de verdad Creo que termina pasándole factura a la última subida de montaña Llegó hasta el autódromo Entre los primeros lugares Y ahí sí alcanzó el pelotón Pero perdió solo Mientras todos los países Hasta Ecuador que ganó Tenía dos participantes Colombia tenía cinco Y nadie, casi nadie le asistía Le llevaba hidratación De verdad nuestro guerrero perdió como pudo Quizás la decepción Rubén Limardo, Gascon Que sí, que el que lo eliminó Fue el que ganó el oro El francés Bueno y es que ¿Acaso eso cuenta por ejemplo En un mundial cuando No, que España eliminó a Holanda Y España fue campeón del mundo Y Holanda en primera ronda ¿No? Eso no vale Si es grande Si es grande Tiene que demostrar su jerarquía Y se le exige porque Tres veces campeón panamericano Y una vez campeón olímpico No es para quedar eliminado En primera ronda Más allá De todas las situaciones personales De Que tuvo que hacer Deliveris Para mantener a su familia Ya en En Ucrania Pero El nivel de exigencia No puede bajar Se ha visto muy mal Suramérica En relación a los demás continentes ¿No? Hasta Cuba Que era potencia en deportes Solo creo que ha ganado Un bronce Y una plata Colombia Por ahí también Esperaba mucho más Sobre todo En el BMX En las pesas La delegación argentina Que se ha visto mal En todos los deportes En equipo En hockey Fútbol Baloncesto Tan solo En Lima En los Panamericanos En Lima 2019 Esas delegaciones Fueron poderosas Cuba Argentina Y tan solo Una o dos medallas Es lo que llegan a sumar Ajá En el judo En el judo Evismar Rodríguez Que venía de ser Campeona panamericana En Lima 2019 Y sucumbió En primera ronda Ante la alemana Habrá que ver La trayectoria De la atleta alemana Muy probablemente También Campeona de Europa Tienen que haber Estar representando Al viejo continente Tienen que estar En los mejores de Europa Entonces Y ahí nos damos Nos damos cuenta La diferencia Entre Los primeros de Europa Y los primeros de América Que estamos en desnivel Y más que todo La pandemia Joel Finol Que había sido Medalla de bronce En Río 2016 En el boxeo Esperaba mucho más De él Y sin embargo Sucumbió Y duramente Fue prácticamente Avasallado Con Salvo en el primer round Donde uno de los jueces Lo dio victorioso Fue prácticamente Avasallado Por el japonés Y bueno Qué dicha Qué dicha A toda la gente Del litoral central A la gente De La Guaira Los que viven cerca Del aeropuerto De Maiketía Que la gloria Ha caído en ellos Esas dos medallas De plata De Julio Malloca Y de Vallenilla Excelente Qué decir de ellos O sea Perder el oro Con el Catarí Con el Chino Que son los de Los de la plata Bueno Nosotros tenemos La plata ahorita Pero sí la entrega El coraje Las ganas De luchar Y lo de Julio Malloca Destacable Campeón Panamericano En Lima Y ahora Subcampeón Olímpico Tremendo Tremendo palmarés O sea Que dejando en alto También al continente Al continente americano Podemos hablar Que delegación De Yolimar Rojas Contagrase con el oro Que ahí Yo creo que Yo no No daría por vencida A Catherine Ni Bargüen A la colombiana Pese a no No haber hecho Las fases preliminares De la mejor manera Es de tener cuidado Aparte la española La portuguesa Y la de Etiopía Yo creo que Yolimar Debe apuntar Sobre los 15 Metros Para asegurar El oro Ese 1477 Que sacó En las preliminares Estamos tambaleando Pero de consagrarse El oro El oro Olímpico Como delegación Un oro Y dos platas Nos ubicaría Por lo menos Entre los 30 Primeros Faltando Faltando también Por actuar Antonio Díaz En la cata Que puede ser Por lo menos Otra plata O un oro No hay que Todavía celebrar Pero es uno De los mejores Karatecas A nivel mundial Y Daniel Dera A lo mejor Puede sumar Otro bronce Recordemos que El Lima Tuvo una puntuación De 96 Casi que perfecta A lo mejor Se guardó Anoche Tuvo un promedio De 85 Se guardó Lo mejor Para el final Hay que reconocer Que O recordar Más bien Que esta es Una de las delegaciones Más cortas Tan solo 43 atletas 68 Tuvimos en Río 86 Tuvimos en Londres 110 Tuvimos en Beijing De los cuales Un solo bronce Pero aún así No ha desentonado Dos platas Como les digo Dos medallas Y yo pronostico Que puedan ser 5 Pero pues Si nos ha faltado En algunos deportes Por ejemplo En Esgrima Brilló por su ausencia El por equipos Donde los Estuvo solo Rubén Limardo Pero los otros hermanos Limardo Que pasó Francisco Limardo Por ejemplo Y que pasó Con Silvio Fernández Que venía también Sumando Faltó el por equipos En el BMX La ausencia De Estefany Hernández Que era la competidora De Mariana Pajón Que Por eso digo Yolimar Rojas Debe ratificar mañana Quien Quien creía Que a Mariana Pajón Le podían quitar el oro A la colombiana Si bueno Salió Salió esa atleta De Gran Bretaña De la cual Mariana Pajón Trató de remontar En la última recta Y no pudo Entonces Debe ratificar Debe salir mañana Con la misma humildad Yolimar Rojas Como si no hubiese Nos ganado nada Entonces Hay ausencias En deportes En deportes Importantes En los cuales Siempre habíamos tenido Representación También bueno A lo mejor Otros atletas En el remo No pasamos casi De las preliminares Tan solo creo Que una dupla Pasó la segunda ronda Están detallados En cada uno De los resúmenes Que les he hecho Desde el primer día Esta cobertura De Tokio Por ahí Empezando También El otro Esgrimista Que compitió Que llegó Hasta la segunda ronda Que nos sucumbió También con el húngaro Una particular En el esgrima Los dos que vencieron A los venezolanos Fueron campeones olímpicos No es poca cosa Pero Tolerable Con el primero Pero no con Rubén Limardo Para mí Perdónenme Mi crítica Pero Yo creo que es verdad Bueno mi gente Vamos a dejarlo Hasta aquí por hoy Estaremos sobre Las diez y media Después que compita Daniel Ders Para evaluar Su actuación Y también Mañana con la previa Y todo pendiente Previa Antesala Y post competencia Yolimar Rojas Donde esperemos Escuche El Gloria Albrado Pueblo En Tokio